Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 22 versos 3 al 16 En aquellos días Pablo dijo al pueblo Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia pero me crié aquí en Jerusalén Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora Perseguía muerte a la religión cristiana encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para atraer los presos a Jerusalén y castigarlos pero en el camino cerca ya de Damasco a eso del mediodía de repente me envolvió una gran luz venida del cielo caí por tierra y oí una voz que me decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Yo le respondí Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó Yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues Los que me acompañaban vieron la luz pero no oyeron la voz del que me hablaba Entonces yo le dije ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió Levántate y vete a Damasco Allá te dirán todo lo que tienes que hacer Como yo no podía ver cegado por el resplandor de aquella luz Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco Allí un hombre llamado Ananías varón piadoso y observante de la ley muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco fue a verme se me acercó y me dijo Saulo, hermano recobra la vista Inmediatamente recobré la vista y pude verlo Él me dijo El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad vieras al justo y escucharas sus palabras Porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto Porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído Y ahora, ¿qué esperas? Levántate Recibe el bautismo Reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados Palabra de Dios Te alabamos, Señor Te alabamos, Señor ¡Gracias!